Nunca pensé sentirme así Huyendo de mi corazón solía vivir Todo cambió cuando llegaste a mí Como una luz en el camino lejos te vi Con tu sonrisa y tu mirada me desarmas Derribaste las barreras de mi arma Solo tú, nadie más Me haces vivir en el presente Contigo me sobra la gente Solo tú, nadie más Me da el sentido a mis días Nunca te vayas de mi vida Por favor Ya no sé qué es lo que tú me estás haciendo En un minuto en ti dejo de pensar Llevo esperando tanto tiempo este momento Que hoy se desborde el corazón con sentimiento Para decirte que al final contigo siempre voy a estar Solo tú, nadie más Me haces vivir en el presente Contigo me sobra la gente Solo tú, nadie más Me da el sentido a mis días Nunca te vayas de mi vida Por favor Por favor Solo tú, nadie más Solo tú y nadie más Lo que tienes en mi vida Por favor Por favor Por favor Por favor Tienes ya mi corazón Si tú me dejas Yo voy a entregarte Toda mi vida Para Amarte Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú y nadie más Solo tú Solo tú y nadie más Solo tú Nadie más Solo tú y tú y nadie más Solo tú Nadie más Solo tú y tú y tú y tú Nadie más Nadie más Gracias.